Por diferentes factores, el juego ante Bolivia se ha tornado de suma importancia para los jugadores, pues la clasificatoria está en la recta final. La actualidad de Bolivia no es la mejor, sin embargo, el hecho de que no hayan ganado nunca en el país no significa que sea un juego fácil. Un rival que no tiene nada que perder, que viene a jugar su partido, con una selección que quiere crecer para lo que es el siguiente mundial, que ahora las cuentas no le dan, entonces es un equipo más peligroso. Será un partido para trabajar con mesuras según ellos, puesto que Bolivia seguramente no vendrá a jugar mano a mano. Porque Bolivia seguramente no va a venir a regalarse aquí tampoco, ahí es cuando hay que tener mucha tranquilidad y mucha paciencia, sabiendo que adelante nosotros tenemos un potencial muy importante y no podemos caer en desespero, no podemos caer en seguramente los errores que ellos van a querer que nosotros tengamos. Lo primero es Bolivia y el primer escollo que deberán vencer los de Pekerman. Después habrá tiempo de analizar y trabajar con base en Ecuador. Somos conscientes que estas fechas van a ser claves para conseguir ese gran objetivo, pero como les dije anteriormente, ahora tenemos que pensar en Bolivia y después habrá tiempo para pensar en Ecuador. Los 26 futbolistas ya están en Barranquilla y hoy será la primera práctica donde José Pekerman trabaja en el diseño y la estrategia para buscar los tres puntos ante los del altiplano.